estimados buenas tardes como le va soy maxi poco a poco les voy a ir explicando los componentes como ya comprometí a hacer pero no vamos a ver digamos toda una lista entera de los diodos toda una lista de transistores porque hay partes del diodo que son más complicados transistores y al revés o sea quiero primero enseñarles una parte de lo que es voltaje pico y entre rms antes de ver los diodos porque si no nos ponemos a entenderlo en breve vamos a empezar a usar el osciloscopio e inyector de señales o generador de frecuencias arbitrarias o como le guste llamarlo y eso va a requerir un conocimiento básico de este tipo de cosas no no vamos a hacer toda una playlist entera de cómo es un osciloscopio porque es muy algo tedioso y no todo en los casos aplica lo que vamos a hacer a poquito es explicarles cómo hay el voltaje eficaz el rms acá les explico que es para entender cómo funciona el diodo y después vamos a hacerlo con el osciloscopio vamos a aprender a usar sólo esa parte y después vamos a aprender a usar otra y así vamos a ir lentamente una vez que tengamos una idea de cómo es un diodo pasamos al transistor pero una parte sencillita después volvemos al diodo con algo más complejo que es el filtrado de fuentes de alimentación y demás y después volvemos a transistores por eso les digo que los vídeos es como que van y vienen pero en realidad van a lo mismo está para que tenga una curva aprendizaje normal hoy les quiero explicar lo que es voltaje rms y pico que lo vamos a usar mucho en los hogares normalmente 220 volts acá en argentina 240 en europa en algunas partes españa por ejemplo 110 en algunos lugares de centroamérica es lo mismo es el voltaje rms de acuerdo no es el voltaje pico pico ahora les explico que es el voltaje rms está en este punto acá está la onda esto es un ciclo de 50 ciclos por segundo este solo un ciclo 50 milisegundos dura una parte todo un segundo tiene 50 de estos bueno el voltaje rms digamos que está en este punto es no está en el final esto es un pico y esto es pico a pico para calcular el pico y el rms es simplemente la raíz de 2 no se lo compliquen si quieres hacerlo más fácil es por 1.41 y más fácil por ejemplo tenemos 220 volt no por 1.41 supongo que da 3 días y pico algo así bueno esto es el voltaje pico a pico cuando escuchan que es pico a pico o rms bueno esto lo dividen por 1.41 le va a dar el 3 día y le va a dar 220 de acuerdo para sacar del pico a pico el rms porque les digo que es pico a pico y que se remece ahora vamos con esto ahora que entendemos que en la corriente alterna tenemos un voltaje de pico a pico y un rms si yo tomo ahora un ciclo de corriente alterna recuerdan lo que hace un diodo un diodo dejaba de fluir la corriente en una dirección en este caso para allá no yo acá corriente alterna acá tenemos una parte acá tenemos la otra acá no ponemos nada acá ponemos una resistencia de carga no importa que resistencia de carga puede ser 5 ohms que es una estufa tremenda o pueden ser un kiloohm que es una lámpara de led por ejemplo vamos a hacer un K cuando el voltaje sube va a llegar hasta el voltaje este que es el rms no va a llegar hasta arriba del todo que es 310 porque el diodo va a ir hasta el pico hasta 310 voltios va a entrar por acá esto positivo esto es negativo la corriente va a circular de esta manera y va a volver de repente va a bajar el voltaje a disminuir y cuando llega acá no era ningún lado porque la corriente va a querer circular de esta manera tú y acá el diodo se lo impide así no no le va a dejar circular entonces si yo un ciclo como este una corriente alterna de acuerdo con la corriente alterna común y corriente le coloco un diodo de esta manera que obtenemos acá obtenemos este es el cero y obtenemos un pulso así este desaparece porque no está el diodo vuelve a subir este desaparece porque no está el diodo vuelve a subir de acuerdo recuerden la parte de abajo está cortada está cortada porque el diodo no le deja volver hacia atrás cuando la corriente quiere para allí no le deja entonces qué sucede tenemos corriente alterna conectada acá y en estos puntos tenemos unos picos un voltaje de pico no va a ningún lado tenemos miramos acá y tenemos picos pero si los medimos de 220 volts acá vamos a tener acá picos de 310 320 por eso le decía yo lo que es el pico a pico en este caso el diodo va a contar este punto de acuerdo ahora en un próximo vídeo voy a hacer voy a tomar un transformador para mostrarles cómo funciona la corriente alterna y de paso les voy a mostrar cómo utilizar una lámpara serie de prueba de acuerdo les agradezco que estén mirando el canal que lo disfruten y cualquier consulta sobre esto que es bastante simple pero cualquier consulta que tengan sobre esto me lo hacen saber así les explico muchas gracias